Capital message This is the official remix Los perros se enamoran El remix Sin pensarlo me antoje Por emociones desconocidas No se que tu como hiciste Pero tu imagen en mi cama No se me olvida Aunque trate de borrarla Aunque trate de olvidarte Y salgo a beber como Nicki Y me va a dar coño a martir Hasta los perros se enamoran No digas que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Como a mi me pasó A usted también le puede pasar Hasta los perros se enamoran No digas que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Como a mi me pasó A usted también le puede pasar Envuelto Así yo estuve contigo Ahora quiero ser mucho más Que un amigo quiero No es que mi amor Quiero tenerte mi cariño Quiero sentirme contigo Como si fuera un niño A mi cama ven mami Yo te estoy reto pa' ti Te voy a hablar claro Perdona mami si yo te hablo malo Pero es que te deseo demasiado Que ni va a pensar Que yo me iba a enamorar Si siempre he sido un perro Lo que imaginé por esa mujer Sentir algo más No querérselo meter Baby tú tienes el primer lugar Esto no es un cuento Déjame explicar Toda la verdad Tengo mala fama Que muchas mujeres llevan de mi cama Pero ahora no es más Baby mi piel te necesita Y es que la verdad me enamoré Hasta los perros se enamoran No digas que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Como a mí me pasó A usted también le puede pasar Hasta los perros se enamoran No digas que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Como a mí me pasó A usted también le puede pasar Tan perro que fui Eso del amor Yo jamás Nunca quise conocerlo Pero te sentí Y me dejaste mal Solo con esa manera de moverlo Al pensar en ti Le marqué al andil Le dije Socio ayúdame a entenderlo Contente mujeres Que hemos salido Tú y yo Y que esto me pase Yo no puedo creerlo Los perros se enamoran Y te adoran Antes decía Todavía no es la hora Pero aprendí Que eso no se controla Y que esa decisión llega sola No hay que forzar para ser querido Tampoco buscar lo que no has perdido Ya entendí que no tiene sentido Y es por eso que hoy estoy contigo Y al tú haces que se llene ese espacio Cada vez que te tengo en mis brazos Cuando no te veo ando inquieto Y ya quiero como echarte un vistazo Y yo a ustedes me voy a unir Porque me pasó Y la mejor persona para contarle Eres tú, Nicky Y me encontré con un igual que yo Que no creía en el amor Terminamos los dos Enamorados Óyeme, Andy Estaba escuchando Algo parecido me pasó a mí Ey, ¿qué te pasó a Randy? Quería dejártelo saber en este remix Me enamoré de mi amiga Ella era la que me consentía En la noche nos unió a los dos No creía lo que sentía Hasta los perros se enamoran Yo me acuerdo de ese día que te vi Todo cambió, nada así de igual no Porque yo ni quiero salir a la calle más Soy un adicto de tu cuerpo A mis amigos siempre de ti yo les cuento Yo no sé qué hacer, mami, si no te tengo Esto lo escribí con calma Solamente tú me salvas Te lo canto con el alma Aunque dicen que yo soy un perro y que ladro Ignora eso que son comentarios Por eso es que hoy en día yo quisiera estar contigo Porque tú eres la perfecta para cambiar mi camino Mujer, no te equivoques No me juzgues por mi pasado Quiero que sea mi presente Acá los perros se enamoran Quédate conmigo y olvida a la gente Ladies de esa NAUXT Es de Reimax Andy Rivera ağı Dios yng Heming Bondera el high Randy no está loco we Nikki Nikki Chap I'm Aka R Kevin Royane dataset bow Model El hak Daime y el guy, a tu, perreo es lo que hay, ok Capital Music